Self-aligns, and the horizon Self-aligns, and the horizon El amor no se hace sin ternura Aunque termine con pasión y con locura El amor conoce ni edad ni raza Y siempre deja huella por donde pasa El amor existirá mientras tú vivas Con placeres, alegrías y también heridas El amor aparece cuando menos lo esperas Y te sube a veces hasta las esferas No se puede vivir sin amor No existe sin amor ninguna vida Solo él puede calmar el dolor Con amor se cicatrizan las heridas Con amor y compasión en cada cosa Solo amor y cariño hacen la vida hermosa Si hay amor es más fácil la convivencia Con amor y ternura se combate la locura Una vez y otra vez hay que insistirlo Es mejor vivir con amor Es mejor vivir con amor que no vivirlo Y si pretendes vivir sin esa alegría Te recuerdo que el amor hace la historia No se puede vivir sin amor No existe sin amor ninguna vida Solo él puede calmar el dolor Solo él puede calmar el dolor Con amor se cicatrizan las heridas Más heridas, por eso le canto al amor.